Hola, es un gusto estar acá en este evento de Hábitats, la verdad es un orgullo para mí poder acompañarnos y discutir, son épocas muy difíciles en todas partes, pero con mayor razón toca en estos momentos conversar, ver nuevas iniciativas, posibilidades de innovar para enfrentar el presente y el futuro que estamos teniendo todos en el mundo. La verdad no vale la pena ahora recordar por lo que tuvimos que pasar, en especial los que lo vimos en primera persona, no quisiéramos hablar un poco más de eso, salvo que eso pueda servir para que las sociedades entiendan los errores que nosotros cometimos y tal vez la forma en que ellos pueden ser superados. Si Medellín pudo hacer este cambio, cualquiera lo puede hacer, la ciudad era inviable y casi no teníamos ninguna esperanza de que esto fuera posible, entonces cuando uno transmite este mensaje lo que quiere decirles, mire no importa el problema o lo que usted quiera lograr, seguramente es posible hacerlo. Ahí lo que ustedes ven en el tope, esa pequeña montañita, es un centro, una especie de vivero donde las madres comunitarias de este sector, que se llama Moravia, subsisten, es una parte de hábitat bien interesante de la ciudad, que ustedes no creerían que tan solo hace poco tiempo era esto, un error monumental que cometimos como sociedad, dejar que un barro se construyera encima del basurero de la ciudad. Y afortunadamente logramos hacer ese cambio, hoy es un símbolo, un símbolo para nosotros mismos que no podemos olvidar, de que siempre es posible hacer un cambio, que si se unen lo público, lo privado, las ONGs, el ciudadano en sí mismo, se le pueda dar un cambio a cualquier cosa que queramos hacer, es algo que nunca debemos olvidar, y es una de las cosas que a mí me gusta transmitir cuando me dan esta oportunidad de compartir con otras personas de otros lugares, es impulsarlos a que sueñen que siempre es posible, que la posibilidad está ahí, y que más que una transformación de un líder único que los transforme, es también más bien la capacidad de la suma de pequeñas capacidades, cuando cada persona pone, pero todos hacen, es el poder de los muchos, y el resultado es impresionante. No muy lejos de ahí se encuentra esta especificación, se llama el Centro de Innovación del Maestro, y al frente se encuentra un parque de ciencia y tecnología fabuloso, se llama el Parque Explora, yo diría que es uno de los mejores del continente por los contenidos, la forma en que involucra la ciencia para el ciudadano, y si pueden ver en el recuadro está a escasos 100 metros de ese lugar donde era el basuré, donde teníamos este proceso, a otros 100 metros de ese mismo parque, hacia el otro lado está la CRTN, que es la Agencia de Innovación Pública de la Ciudad, y al frente alcanzan a ver la universidad, que es una de las mejores de nuestra región, y sobre la montaña, al lado derecho alcanzan a ver parte de lo que se llaman las comunas nororientales de la ciudad, tristemente estigmatizadas en el pasado por ser la fuente de muchos de estos malos personajes que nos hicieron vivir épocas tan oscuras en la ciudad. Como pueden ver, este es el lado de menos capacidades económicas de la ciudad, en Medellín del Norte, es donde están las personas de menores posibilidades, y posiblemente este cambio de pensamiento, de decir, mire, ¿dónde tenemos que invertir más?, donde la gente más lo necesita, es parte de la transformación que ustedes están viendo. En ello, pues también el sistema de transporte masivo fue claro, porque más allá de la productividad que genera un sistema de transporte, la posibilidad de llegar a cualquier rincón, de evitar que haya 20, 25, 30 ciudades distintas, confrontar a las invisibles y que no se reconocen, que no se ven, el poder tener solo una ciudad integrada en un solo sistema de transporte, pues le da una dignidad distinta al ciudadano, le permite decir, yo también hago parte, no importa donde vengan mis posibilidades económicas, yo también hago parte de esta ciudad, pero también permite lo que acabamos de mencionar del lado, y es reconocerse en el otro, poder ir al otro lado de la ciudad sin problema, y ver los problemas que tiene el otro y decir, yo puedo ayudar, o ir al otro lado de la ciudad y decir, esta gente no corresponde al imaginario, que me han dicho que ellos eran así o de esta manera, entonces yo creo que esa posibilidad de integrarse es clave, afortunadamente el sistema de transporte masivo nuestro es casi totalmente eléctrico, hoy me viene la ciudad que por densidad, por número de vehículos y habitantes, la que más carros eléctricos tiene en Latinoamérica, y este sistema en realidad es parte de la forma en que la institucionalidad puede lograr llegar a los territorios donde no podía, entonces viene un elemento claro, y es esto que brinda, confianza, la confianza es la base de la sociedad, es la base de innovar, es la base de que yo te pueda proponer a ti algo, y si tienes confianza en mí digas, listo, lo vamos a cometer, lo vamos a intentar, y más allá de eso, que si falla, podamos decir, mira, yo tengo tanta confianza en ti, en lo que estamos haciendo, que busquemos qué fue lo que no hicimos bien, corrijámoslo y hagámoslo la próxima vez, entonces la confianza es el elemento que sin él no podemos crecer como sociedad ni hacer este tipo de transformaciones, porque para uno arriesgarse tuvimos que hacer, cuando la ciudad nadie daba por ella nada en el mundo, nosotros tuvimos que encontrar nuestras propias soluciones para nuestros propios problemas en ese momento, y arriesgarnos, hacerlas y llevarlas hasta que funcionaran, entonces, en ese instante, tú empiezas a entender que hay muchas cosas que tal vez las ves todos los días, pero nunca entiendes cómo podrían ser un elemento de transformación, en este caso, cómo el espacio público que un niño requiere para mejorar su hábitat, para mejorar su calidad de vida, posiblemente sí está disponible, pero está perdido en otro tipo de utilizaciones, fue lo que pasó con las uvas, las unidades de vida articuladas, y que esos tanques de agua todavía podían mantener su función básica, pero siempre confiar en el ciudadano, confiar en el ciudadano siempre da buenos resultados, nosotros siempre le llamamos la idea, es que los colombianos siempre somos así, los latinoamericanos nos pasa esto, la verdad no es así, la mayoría de la gente responde bien cuando le dan los estímulos adecuados, la gente cuidó los tanques, por el contrario, los volvió centros de diversión, de educación, de encuentro, de capacidad, modificando el hábitat, modificando el ambiente, alrededor de las personas que posiblemente, como ese niño que vimos antes, las necesitaban, en ese momento, el sistema de transporte se vuelve como el sistema circulatorio de tu ciudad, te permite que la institucionalidad llegue a cualquier lugar, con el equipamiento de guarderías, colegios, bibliotecas, universidades, este tipo de uvas, y la gente responde bien a ese proceso, empieza también, como se ve ahí en la foto, arriba está la biblioteca, está el sitio comunitario de encuentro, está el sistema de transporte, pero la gente empieza a modificar también su ambiente, empieza a modificar su casa, empieza a modificar su comportamiento, es un círculo virtuoso, en el cual creyendo en nosotros mismos, y haciéndolo poco a poco, la transformación se da, entonces, los premios que se ganó Medellín, al final no son importantes, la ciudad sigue teniendo muchos problemas, y que ciudad no, es la vida, siempre habrá problemas y cosas para solucionar, pero tú encuentras una manera, los premios demuestran que encontraste una manera de hacerlo, y que esa manera no se puede olvidar, que hay que seguirla utilizando, y es parte de lo que yo les puedo transmitir, y a cualquier persona que haya vivido esta transformación en Medellín, uno, sí se puede, dos, depende más de la capacidad de articularse, del poder de los muchos, de cómo pequeños cambios entre muchas personas logran esa transformación, entonces, eso es una ciudad innovadora, la que es capaz de ser consciente de los problemas que tiene, y en cada momento está proponiendo nuevas soluciones, a partir de esa conexión, de ese networking, de esa conexión entre las personas, que si lo podemos evaluar, vamos a probar soluciones, y en la medida que las vayamos ejecutando, encontraremos cuáles funcionan, y cuáles no, sin embargo, eso no es suficiente, se necesita algo más que eso, y por allá en 2010, nos visitó este señor que se ha hecho famoso en el mundo, pues que hay varios libros, es uno del final de la historia, Francis Fukuyama vino muy curioso, porque dice, yo veo en Washington, y los índices ya de Medellín, una ciudad que en 2000 era posiblemente no viable, son menores que los que yo vivo aquí en Washington, ¿cómo hicieron eso? Yo quiero ir a mirar, vino a la ciudad, se reunió con mucha gente, visitó muchos lugares, y luego resumió sus observaciones en este artículo de la revista Foreign Policy, y básicamente lo que dijo, esto es la mitad de un milagro, es un milagro, pero yo no sé si esto es sostenible, hay todavía tantos problemas sociales, hay tanto dinero del narcotráfico, hay tantos problemas, que yo no sé si esto se va a sostener, y tenía todas las razones, como cuando uno se va a un hueco, le cuesta muchísimo salir, nadie da nada, porque vas a salir y de pronto tú arañando sales ahí, pues no te puedes quedar en el borde, un pequeño deliste, resbalas y vuelves a la misma situación, ¿cómo haríamos luego de salir para alejarnos, y poder hacer lo que le estaba faltando? Afortunadamente la ciudad seguió trabajando, por ejemplo, este es un elemento clave, haber atraído más de 360 compañías, de 33 países a que se ubicaran, a generar conocimiento en la ciudad, eso ha generado nuevos empleos, empleos de alta complejidad, que le permitieron a muchos jóvenes, muchos jóvenes y ni siquiera con estudios a veces formales, poder involucrarse en una nueva área de conocimiento, y ellos le están dando una transformación de la ciudad, la están conectando a una ciudad que siempre ha sido muy parroquial, muy encerrada en sí misma, sobre las montañas, todavía le falta mucho para ser global, poder tener esta relación con gente que se empezó a ubicar en la ciudad, de los mismos nativos que ya empezaron a viajar a otros territorios, como parte de estos negocios, pues transformó la vocación de la ciudad, y una cosa importante, permitió que este activo de comunidades se volviera el activo más importante de la ciudad, cuando tú quieres entrar en el conocimiento, las comunidades de conocimiento son el elemento más importante, porque allí es donde se junta la gente a estudiar cómo ese conocimiento lo puede llevar a otro nivel, cómo habla con otras personas de otros lugares, cómo hace pruebas, cómo hace hackatones, cómo monta laboratorios, cómo monta otro tipo de elementos a partir del aprendizaje, no solo con learning by building, sino learning by doing, cómo yo hago cosas, pero también cómo las construyo y avanzo hacia adelante con ellas, estas comunidades son muy sofisticadas hoy, son un elemento hoy de punta de la ciudad, que está transformando toda la economía de la ciudad, la economía tradicional, poco a poco se ha ido conectando a estos elementos y le dan una posibilidad de futuro. De nuevo, no es que ya todo esté solucionado, faltan muchísimas cosas, pero por lo menos firmamos la boleta de entrada, estamos en el juego, estamos dando la pelea y haciendo la transformación. Entonces, eso lleva a que los resultados que adicionalmente necesitamos para consolidar ese proceso, medidos por gente externa muestran que Medellín es de la ciudad, tal vez la ciudad que más nuevos empleos generó en los últimos años, que adicionalmente es la ciudad donde ha explotado exponencialmente el emprendimiento. Si tú quieres entrar en otra era, pues tienes que cambiar la vocación de las empresas actuales, y esas empresas no se cambian por sí solas, tienen que venir alguien como emprendedores nuevos, que quieran decir, yo tengo una forma de transformar eso, de hacer la transformación, destruir los elementos básicos que hay en la transformación creativa de la ciudad y hacer que los jugadores establecidos también tengan que ejecutar la transformación para merecer mantenerse en la nueva era. Eso está pasando en la ciudad, fue un elemento de ese cambio y que adicionalmente los resultados no solo en empleo, sino en la capacidad económica de la ciudad, muestren que a pesar de no ser una capital de un país y no ser una ciudad tan grande, esté superando a las ciudades que tradicionalmente lideraron la economía, en el continente. Eso muestra que la innovación desde ciencia y tecnología sí es el camino, que confiar en los jóvenes y darle un presente mejor, a partir de eso a lo mejor futuro a la sociedad es posible, y eso llevó a que el Foro Económico Mundial recientemente, en los años pasados, considera que Medellín estaba listo para ser uno del quinto centro del mundo para la cuarta revolución industrial. No es algo casual, es un trabajo largo en el cual posiblemente nosotros le podríamos responder a Francis Fukuyama y decir, bueno, no hemos completado el milagro, pero ya sentamos las bases que nos permiten pensar que es posible que vamos en ese camino, aún a pesar de la pandemia, aún a pesar del retroceso que estamos teniendo ahora. Tal vez esas herramientas nos den la posibilidad de recobrar el camino más rápidamente, apoyarnos en eso para seguir avanzando, y sin duda ha cambiado incertidumbre por tener un norte, un norte a partir de la innovación y la innovación desde la ciencia latinoamericana, pero la innovación como una capacidad transversal de la sociedad, la gente se equivoca cuando piensa que es un presupuesto adicional de la ciudad, otra área, no, es una actitud, es una forma en que la sociedad debe mirar sus problemas y enfrentarse desde lo privado, enfrentarse desde lo público, enfrentarse desde el tercer sector. La innovación es la herramienta principal, es la única herramienta, es la que ya ha mostrado en el transcurso de la evolución de la humanidad la forma en que podemos lograr que nuestra realidad nueva sea totalmente diferente a la anterior y que la que construimos nuevamente de un barro, digamos nosotros no queremos volver a la anterior, esto que encontramos es el camino. Ustedes dirán, bueno, pero eso qué tiene que ver tanto con vivienda, con hábitat, por qué me están contando todo eso. Pues la verdad es que todo tiene que ver. Cuando nosotros vimos este recorrido, nos dimos cuenta que era una conexión entre tres o cuatro elementos. Uno son los elementos de los activos económicos que toda ciudad las tiene, los activos físicos, sin duda que también toda ciudad los tiene, pero lo importante es la forma en que los combinas a partir de los elementos de la conexión de los ciudadanos que les acabo de contar y cómo esa confianza permite crear un nuevo talento, un talento que tiene una potencia de red diferente al estar conectado, de tener la potencia de la red que permite vislumbrar de otra manera y es lo que en realidad te permite generar un sistema de innovación. Hoy el futuro pertenece a las ciudades. Casi siete o ocho habitantes del mundo viven en una ciudad. En Colombia pasa exactamente, estamos llegando ya a ocho de cada diez y lo mismo pasa en Medellín. Entonces, poder crear un hábitat como ustedes lo consiguen y lo entienden, que para nosotros sería algo muy similar a como es un ecosistema de innovación. En realidad son dos elementos que se tienen que jugar en lo mismo. Con estos tres o cuatro elementos permiten dar el cambio que yo les acabo de dar. No solo como transformación, de salir de los problemas sociales que seamos iniciales, sino crear un nuevo elemento de transformación hacia una sociedad del conocimiento. Y esa combinación lleva a lo que hoy se llaman distritos de innovación, en la cual esa combinación exacta de esos elementos tiene que ser especial. Y hoy las ciudades, la mayoría no lo han entendido. La mayoría es en planeación urbana, por un lado, de hecho es un silo, un agente, un background, otras trabajan con la vocación económica de la ciudad, otras generan el talento y prácticamente muchas veces no hay ni siquiera algo que cohesione las redes que construyen los ciudadanos para conectar esos otros tres elementos. Un distrito de innovación es eso. En Medellín nosotros lo que hicimos fue a partir de ese norte crear un distrito de innovación que luego las capacidades de ciudad digamos se desbordaran y llegaran al resto de la ciudad. Fue lo que en determinado momento pasó con los esquemas de co-working o co-living. A partir de empezar en una región luego se empezaron a multiplicar en otros espacios de la ciudad y la transformación mental del aparato público y el aparato privado empieza a entrar en otra dinámica porque ya no se permiten burbujas. O sea, yo no puedo vivir aislado totalmente. Aún en pandemia estos mecanismos son los que nos permiten conectarnos pues cuando nos vamos a la normalidad con mayor razón necesitamos que la ciudad sea una gran red conectada. Lo que diferencia de una ciudad innovadora de otra es cuántos ciudadanos tienes activados en esa red y para activar esa red posiblemente necesites activar esos otros elementos para crear ciudades futuras que tengan la economía de la innovación como punto focal. Y eso tiene un impacto enorme en la vivienda y como los jóvenes hoy coinciden la vivienda. A nosotros nos empezó a pasar aquí tienen un ejemplo de muchos de esta edad en la ciudad que empezaron a mirar que el elemento de transformación de vivienda desde ese punto del co-working y el co-living cambian radicalmente. Las personas ya empiezan a sentir que los procesos tradicionales de construcción financiación adquisición de vivienda varían radicalmente y que eso tiene que estar conectado como un distrito una capacidad de un ecosistema de innovación en toda la ciudad. Eso se alinea también perfectamente con cambios que están viviendo en el mundo muy grandes en ver la movilidad ya no como en el pasado la movilidad como un servicio no como un vehículo particular de las personas no como suburbios alejados sino como toda esa parte integrada y el talento tiene una característica particular cuando tú desarrollas talento él escoge dónde vivir entonces le tienes que dar la calidad de vida que lo atraiga el vivir ahí porque ese talento con el conocimiento es el que atrae otro talento para hacerse alrededor para seguir construyendo esas redes que son la base si tú no haces ese paso y atravesas esa línea crítica el talento se va a ir para otro lado o si lo tienes se va a ir de donde están activamente y se va a ir para otro lugar aún para trabajar en otro lugar pero vivir donde está que lo que tú necesitas pues requieres de este tipo de elementos y la vivienda es una parte muy importante en ese hábitat en ese ecosistema como se integra todo no son piezas separadas son elementos de la misma solución que las tienes que combinar apropiadamente para que den el resultado eso está dando en el mundo algo que los quiero que ustedes lo tomen muy claramente en su mente hay una nueva geografía de los trabajos y las geografías que logren entender esto van a tener los trabajos van a tener los trabajos de calidad las que no lo entiendan los van a perder y van a sufrir muchísimo más de lo que estamos sufriendo ahora pero la gran noticia es que el déficit es tan grande en el mundo la necesidad de estos nuevos talentos es tan grande que en realidad no es una competencia en realidad hay espacio para que todas las ciudades construyan el déficit que hay pero no lo van a poder hacer si no combinan los elementos que acabamos de ver y que afortunadamente yo les puedo contar porque lo viví y lo aprendí en estos años con la evolución de la ciudad de la ciudad yo tuve el privilegio que la ciudad viendo estos desarrollos nos enseñara a entender esto con más claridad que les estoy transmitiendo el talento es el elemento claro hoy todas las compañías que yo les conté dicen estoy contento en Medellín pero si Medellín no me sigue produciendo el talento en las cantidades adecuadas en las áreas adecuadas me tengo que ir o tengo que buscar en otros lugares las compañías que quieren conectarse con el ecosistema nuestro nos piden lo mismo muéstrame dónde está el talento entonces miren que algo que parecía separado de todo lo demás hace parte integral de todo el proceso de la vivienda el hábitat urbano y la forma en que la vocación económica de innovación basada en ciencia y tecnología se hagan un territorio afortunadamente nosotros como les digo por lo menos entendimos ese mensaje es parte de lo que les quiero compartir y por eso me parecía importante esta oportunidad nos queda gran trabajo pero el segundo gran mensaje es si nosotros lo pudimos hacer con todos los problemas que teníamos donde estábamos por qué no vamos a poder hacer por qué ahora en la pandemia con todo el retroceso que tengamos no lo vamos a poder volver a hacer claro que lo podemos volver a hacer pero tenemos que hacerlo con los elementos adecuados entonces yo finalizo pues agradeciendo a Habitat por esta oportunidad me siento muy orgulloso de poder compartir con ustedes en este momento tan difícil pero poder decir que hay esperanza si lo miramos de otra manera que los elementos existen que no es un PowerPoint que son cosas que otras personas nos ha tocado vivir y que vemos que en cualquier región del continente o del planeta se pueden hoy aplicar y seguramente darán esos o mejores resultados muchas gracias y un abrazo para todos el que muchísimas gracias por compartirnos esta perspectiva de esperanza en medio de un momento tan desafiante como es la pandemia al principio de la presentación dije que eras un emprendedor serial pero sos un emprendedor social quisiéramos que eso fuera serial porque quisiéramos que esta maravillosa experiencia que se dio en Medellín pudiera replicarse en tantas ciudades de nuestra región bueno para poder aprovechar el tiempo que tenemos de interacción con el público y sus preguntas quisiera empezar por consultarte tengo una pregunta de Mónica dice ¿cuál ha sido el factor exitoso para la convocatoria y el involucramiento de las personas en este proceso? y aquí reafirmo por el hecho de que esta fue una ciudad en donde habían factores sociales y económicos muy desafiantes que tal vez podrían hacer que las personas tuvieran algún nivel de desconfianza ¿cuál fue el factor para poder convocarlas e involucrarlas activamente en este proceso? muchas gracias es un placer estar en esta conversación y además poder interactuar con todo el público este maravilloso evento que yo creo que tiene un impacto muy grande en las comunidades en nuestros países en el punto específico de tu pregunta pues lo que te podría yo decir también como alguien que pues todos los días tenemos que estar aprendiendo y este proceso fue también un aprendizaje para cada uno de nosotros lo que podría decir es que quedé con un sentimiento muy fuerte de que los cambios son una construcción y más en un tiempo de de eras del conocimiento ya no eran eras industriales que se hace de abajo para arriba en realidad hay que fomentar muchos liderazgos alrededor de la sociedad y que esos líderes sientan que la construcción es su voluntad estamos muy acostumbrados desafortunadamente mal acostumbrados en Latinoamérica a pensar que es cuestión de encontrar un líder muy especial que va a cambiar todo y en realidad eso no funciona de esa manera es al contrario cuando la sociedad encuentra que su realidad no le sirve que no la quiere más que está decidida cambiarla surgen un montón de liderazgos en lo público en lo privado en el tercer sector que se pueden juntar y construir una nueva realidad y buscar líderes en lo político que representen esa realidad y no al contrario entonces mi mayor experiencia fue ver el poder de la unión como muchas personas cuando se juntan pueden lograr unos cambios significativos y que en realidad no hay tope se puede lograr casi cualquier cosa el quien quisiera también poder preguntarte un poco esta es una consulta de Andrés Cruz nuevamente aquí dijiste que había un proceso de atracción de talento ¿verdad? en el momento que ese es el lugar esa es la ciudad que me brinda oportunidades tiene las condiciones para mi bienestar de repente las personas están percibiendo esto entonces aquí planteo la pregunta de Andrés Cruz ¿cómo se tiene pensado regular el uso y densificación del suelo para mitigar riesgos estructurales en la infraestructura de vivienda de interés social en la ciudad de Medellín? sabiendo que más personas están llegando a la ciudad la verdad no soy el experto en esos temas y creo que no quisiera aventurar algo en temas que en realidad no manejo manejo muy bien pero algo que sí aprendimos en este proceso de transformación desde el territorio y también de nuevo como un aprendiz permanente es que la ciudad cometió un error en mucho tiempo por nuestra geografía en permitir asentamientos en las laderas de la montaña cuando el proceso se tenía que hacer era densificando la parte baja del valle el metro el haber reservado las franjas de terreno para la construcción de la conexión norte a sur de la ciudad y luego la mayor parte del recorrido de la línea principal del metro fue un acierto de hace muchos años hacia atrás y si se hubieran continuado los planes de ordenamiento que se habían generado desde los 50 y los 60 seguramente la ciudad no hubiera cometido los errores de intentar densificar en las laderas últimamente digamos en las últimas décadas esa tendencia se ha revertido yo creo que la gente ya ha empezado a entender un poco esa diferencia y yo creo que continuar los planes en la desificación de ese corredor central es lo que uno entiende que es el camino más adecuado yo creo que en ese sentido también la capacidad que tiene la ciudad de volverse una ciudad multicéntrica que es otro tema que tiene que cambiar radicalmente no seguir el modelo viejo de poner los centros separados trabajo viviendas y no tener multicéntricos es el punto clave lograr que pequeñas comunidades o no tan pequeñas comunidades pero integradas en todos los servicios maximicen el punto de conexión y aumenten el contacto humano entonces digamos que la tendencia era densificar en el caso de nosotros el centro por las cuestiones geográficas y acá una ciudad más multicéntrica en que la combinación de vivienda y trabajo más cuando ya muchos de los trabajos no tienen un impacto ambiental tan grande como tenían en el pasado se puede tener una ciudad completamente diferente en términos de ambiental de sostenibilidad y lo más importante en términos de la conexión humana entre la vivienda y su entorno o sea el hábitat que es el tema central digamos de esta de este encuentro Genial tengo otra consulta que le envía Mackenzie Brown dice considerando la posibilidad de volverse un centro económico mundial ¿qué pensamientos surgen en relación con un posible desarrollo desigual que fomente la gentrificación en el espacio urbano? Sí la gentrificación es un riesgo permanente luchamos con él todo el tiempo cuando logramos por ejemplo que el distrito de innovación arrancara en las partes menos favorecidas de la ciudad era siempre una dificultad que no se evita del todo pero la idea era rápidamente equilibrar toda la ciudad para que no dependiera solo de un sector entonces yo creo que hay un elemento también muy importante y es estamos en una confluencia entre el desarrollo urbano y las conexiones físicas con la conexión virtual y todo lo que pospandemia posiblemente signifique la posibilidad de la combinación entre los espacios físicos y los remotos eso crea unas ciudades completamente diferentes obliga a que el proceso de vivienda incluya como un componente central las capacidades de conexión de las personas que no haya la mayor obligación en este momento para que no haya desigualdad en el futuro y la gentrificación puede hacer disminuir la mayor cantidad va por el hecho de que sin importar el nivel socioeconómico todas las personas tengan acceso al mismo internet con las mismas capacidades y posiblemente con la capacidad de competir mundialmente desde tu territorio sin esa posibilidad posiblemente tu desarrollo se va a estancar y las diferencias en una área de conocimiento entre los que saben y los que no saben se van a aumentar entonces yo quiero que entiendan si hoy tenemos problemas de desigualdad en una época del conocimiento si uno somos los privilegiados que tenemos acceso a través de esos sistemas digitales el conocimiento y los incrementamos la desigualdad va a ser superior entonces yo creo que es imposible y eso traté yo en el tiempo que tenía en la conferencia de mostrarles lo importante del espacio físico pero también del espacio virtual y como los dos se combinan y es una obligación hoy yo no podría hacer un desarrollo urbano yo no podría hacer un desarrollo de vivienda sin contemplar el internet hay lugares del mundo donde hoy el primer o la primera variable para escoger vivienda es que internet voy a tener y yo creo que lo hacen bien quienes están haciendo eso y mucha parte del desarrollo urbano debería crear esa infraestructura sin dejar que el público o el privado lo hagan sino que comunitariamente yo pueda mejorar esa capacidad de internet en todos los territorios Elkin la transformación que se dio en Medellín es una que cambió completamente los paradigmas pero es particularmente el centrarse en principios y ve uno muy fuerte y es la democratización en el acceso a las oportunidades ¿sería eso un principio central del proceso de transformación que se dio? Sí, yo creo que con todos los errores y las cosas que faltan pero también mirando los aciertos yo creo que un elemento clave se resumía como en esa frase te tienes que dar centrarte en darle más al que más necesita y en ese sentido empiezas a encontrar que el beneficiario es toda la sociedad toda la comunidad cuando tú logras equilibrar la sociedad pues pasan un montón entonces cuando pienses en algo como el internet pues tienes que pensar es en cómo logras desde las personas que más lo necesitan construir algo que posiblemente a toda la sociedad luego vaya a beneficiar entonces sí sin duda hay que hacerlo pero no se puede caer como una frase de cajón una filosofía barata en el sentido que pues eso es muy vendible políticamente sino que en realidad sea un compromiso de la sociedad esos líderes desde abajo no desde los líderes que se vuelven el alcalde o el gobernador sino desde cada día de barrio de cada dueño de una compañía de un startup de cualquiera pensar que parte de su labor consiste en lograr eso sin duda alguna Elkin una última consulta porque veo que el tiempo está premiando dice te preguntan en cuanto al trabajo en red ¿qué prácticas en el diálogo entre diferentes actores facilitan construir acuerdos y cuáles errores en el diálogo polarizan la interacción entre estos actores? Es también otro aprendizaje de todo este tiempo lo vimos con el sistema de transporte de transporte masivo cuando el sistema de transporte masivo se construyó más allá que simplemente un medio de productividad sino que permite el encuentro a las personas no importa el origen el estado socioeconómico y las personas se pueden encontrar de igual a igual se destruyen muchos mitos alrededor del otro entonces en realidad lo que llaman las redes se establecen cuando primero hay un piso de confianza y ese piso de confianza nos pasa con cualquier persona hay que poderse ver entonces por ejemplo el sistema de transporte fue clave en ese proceso por ejemplo los niveles de innovación de la ciudad no se hubieran podido lograr si el sistema de transporte no hubiera ayudado a esos sectores porque permitió que el otro se reconociera bueno yo veo que esa gente de allá de esos barrios tiene más dinero pero son como personas parecidas alcanzo a ir allá y no los veo tan distintos y cuando la persona del otro barrio por fin tiene un medio para ir y mirar a las otras personas también destruir el imaginario que todos son malos que todos son delincuentes que cualquier cosa va a pasar y por el contrario ver un humano luchando como vos intentar decir vení que hay que hacer para ayudar a esta gente veo la situación puedo venir acá y mirarla antes posiblemente esa ciudad desafortunadamente en Latinoamérica pasa mucho no es una ciudad son 20, 25 son 30 ciudades separadas son guetos que en teoría se ven pero jamás se ven no se encuentran en ningún lugar entonces yo creo que eso fue también un aprendizaje para mí muy grande de lo que significa esa ciudad única cuando la logras integrar lo cual es una obligación también hoy desde los medios digitales de alguna manera Elkin Echeverry primer director de Plan Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín con usted da ganas de hablar tres horas así que yo quisiera invitar a los participantes a que aprovechemos la maravillosa herramienta del networking para continuar estos diálogos y nuevamente para poder tener esta perspectiva de esperanza una maravillosa forma de abrir nuestra mañana nos queda una perspectiva de posibilidades de oportunidades y por supuesto de participación y reconstrucción de nuestras comunidades muchísimas gracias Elkin continuamos con más en este cuarto foro muchas gracias por el privilegio de la invitación y acompañarlos y como bien dices aquí quedo listo al que quiera conversar muchas gracias maravilloso a ti las gracias y continuamos con más del foro en este el último día así que aprovechen las magníficas presentaciones que tenemos gracias gracias Gracias.